En mi cometa quiero volar y con el viento poder jugar atravesar espocosas nubes solo lo tengo que imaginar En mi cometa yo volaré y hasta las nubes yo llegaré saludaré a los pajaritos que con el viento juegan también En mi cometa quiero volar y con el viento poder jugar atravesar espocosas nubes solo lo tengo que imaginar En mi cometa yo volaré y hasta las nubes yo llegaré saludaré a los pajaritos que con el viento juegan también saludaré a los pajaritos que con el viento saludaré a los pajaritos que con el viento en mi cometa yo llegaré a los pajaritos que con el viento saludaré a los pajaritos que con el viento